Bienvenidos a las noticias del día en el mundo del anime, donde repasamos los acontecimientos más relevantes que han ocurrido a lo largo del día. La película One Piece Film Red ha logrado recaudar un total de 20.000 millones de yenes, aproximadamente 133 millones de dólares, en su primer mes de proyección adicional. Desde su partido al 20 de octubre, sumando a la recaudación de la proyección original de agosto 6 del 2022 a 29 de enero, la película obtuvo cerca de 300 millones de yenes, alrededor de 1.98 millones de dólares. En resumen, podemos decir que hasta la fecha la película ha vendido un total de 14.5 millones de boletos. Esta proyección adicional debutó en el primer lugar en su fin de semana de apertura, vendiendo 122.000 boletos y recaudando alrededor de 1.6 millones de dólares en sus primeros tres días. La película se ha convertido en la película más vendida y con mayores ingresos de la franquicia de One Piece, tanto en términos de boletos vendidos como de ingresos en taquilla. Además, la película ha superado al increíble Castillo Vagabundo como la quinta película de anime con mayores ingresos en Japón. A nivel mundial, la película ha recaudado el equivalente 31.9 mil millones de yenes, aproximadamente 246.5 millones de dólares, superando así al increíble Castillo Vagabundo como la cuarta película de anime con mayores ingresos en todo el mundo. Netflix comenzó a transmitir el video de apertura de la serie de anime Scott Pilgrim Takes South. Esta serie es una adaptación de la serie de novelas gráficas de Brian Lee y se confirma que la banda Nekritalki interpretará la canción de apertura Bloom. La serie se estrenará el 17 de noviembre. Scott Pilgrim narra la peripecia de un rockero indie de Toronto de veintitantos años, quien debe mantener su empleo, evitar ser desalojado de su departamento y sobrevivir a los encuentros con las siete ex de la nueva chica de la ciudad de la que está enamorado. Kadokawa reveló dos miembros adicionales del enenco, el póster principal, el equipo de producción y el primer avance promocional de la serie de televisión de anime basada en el manga Mysterious Disappearances de Nojima. La serie se estrenará en 2024. Tomomi Muchizuki dirigirá el anime en 0G y también estará a cargo de la composición de la serie. Takuya Tani se encargará del diseño de los personajes. Esta historia romántica y bizarra de la época moderna sigue a Sumireko Ogawa, una novelista en ciernes que ama los misterios y trabaja en una librería junto a un joven llamado Ren Adashino. Juntos son testigos de sucesos y tratan de resolver los misterios. Nojima lanzó el manga en el sitio web de Manga en línea Yawaraka Spirit de Shogaku Kan en octubre de 2019. Shogaku Kan publicó el sexto volumen recopilatorio del manga el 12 de julio. Hace unos meses se había mostrado un crossover de anime llamado Ple 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 Yades por Kei Higitsu entre el Overload y Daemines y Shadow. Normalmente esto se anunció como una broma en el Día de los Inocentes. Sin embargo, la sorpresa es que este crossover de 10 minutos es ahora una realidad. Este anime muestra a los protagonistas de ambas series intercambiando cuerpos y está disponible en YouTube. Kadokawa anunció originalmente el anime el 1 de abril como una broma en el Día de los Inocentes, dándonos una fecha de estreno en abril de 2138. La historia gira en turno a los protagonistas de ambas series intercambiando lugares. Se ha mostrado una imagen promocional donde se muestra al protagonista de Overlord, Ainz, pulsando de manera llamativa y así de Daemines of Shadow, mirando con desesperación. Gracias por unirte a nosotros para las noticias del día. Recuerda que la información es esencial, esperando que las noticias presentadas sean lo requerido para informarte día a día.